El pedido de desafuero absolutamente innecesario es solamente para intentar desprestigiarme más aún en parte de la campaña de Urtubey, es parte del acoso judicial que yo vengo sufriendo desde hace más de cuatro años cuando Urtubey creía que yo iba a ser candidato la vez pasada. Entonces, fueron muy sutiles y acomodaron primero el número de la corte, modificaron el código procesal, jubilaron un montón de jueces y pusieron más de 30 funcionarios que están muy obedientes al gobierno, lo pusieron en los cargos de la Procuración y jueces muy jóvenes. Y esos son los que están presionando por estas causas nuevas. Decirme a mí, después de ocho años que dejé el gobierno, que descubren que me podría haber enriquecido, es una burla, es una burla porque mis declaraciones están tanto en la DGI y la AFIP como en el gobierno durante 20 y pico de años y está todo absolutamente declarado. Si alguien me tendría que castigar si no hubiera demostrado mi patrimonio, tendría que haber sido la AFIP. Jamás tuve un cuestionamiento de la AFIP. Inventar esta causa cuando yo me tuve que emancipar antes de los 21 años para ser empresario. Ya a los 18 años tenía sociedades y era empresario con mi padre. Después recibí cosas que le dé de mi padre. Después trabajé por mi cuenta. Qué secreto que hoy, antes me llamaban empresario, ahora resulta que se olvidaron de eso. Mi patrimonio está absolutamente justificado. Inventar una causa de ese tipo es una canallada de Urtubey. Salió el pedido de desafuero ayer, ¿no es cierto? Bueno, ¿hace cuántas semanas que vienen publicando el desafuero? Más de cuatro semanas que lo vienen publicando el desafuero. Hay un medio de gobierno que el viernes ya llegó a decir, piden la prisión para el Romero. Pero ellos esperan que yo me saque la foto, te traje naranja y cadenas. No va a suceder eso porque soy inocente y porque a pesar de que no hay justicia en Salta, no me voy a dejar pasar por encima por las mañas de este proceso penal que lo acomodó Urtubey con la reforma del código, con el nombramiento de fiscales, lo acomodó para perjudicarme a mí. Lo que sí es llamativo es que usted es parte de un programa que tiene el kirchnerismo en todo el país para ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Y Urtubey da el primer tributo con ese objetivo que el kirchnerismo lo va a seguir en todas las provincias que pueda hacerlo porque el kirchnerismo tiene esa idea de ir por todo y de no aceptar las reglas democráticas de los cambios, de la alternancia o de que la democracia también es el cambio de funcionarios.